No es necesario gastar una gran cantidad de dinero en cremas y productos de belleza. Con algunos elementos que tenemos en casa disfrutaremos de una piel más sana y joven. Conoce cómo hacer mascarillas exfoliantes con ingredientes que tenemos en casa y empieza a aprovechar las bondades de la madre naturaleza para tu rostro o cuerpo. Exfoliante de azúcar para la piel. Aprovecha el azúcar refinado para hacer una mascarilla casera. Simplemente tienes que mezclar. 7 cucharadas de azúcar. 5 cucharadas de aceite. Te recomendamos utilizar aceite de almendras o especial para bebés, pero si no tienes puedes usar el de oliva o hasta el de maíz. Te quedará una mezcla granulada y espesa con la cual debes realizar masajes circulares por la piel, previamente lavada con agua tibia. No solo sirve para el rostro sino también para el cuerpo. Frota de manera homogénea y luego bañate con agua caliente. Exfoliante de limón para el rostro. Mezcla el zumo de medio limón y 3 cucharadas de azúcar. Frota en tu piel dando mensajes circulares sobre la piel limpia y algo húmeda. Luego enjuaga bien. Ten cuidado si tienes una dermis demasiado sensible o blanca. Para que el aroma al limón se mantenga en tu cuerpo, no dudes en añadir unas gotas de té verde, por ejemplo, que además le dará una sensación de pureza y vitalidad a la piel. Exfoliante casero de plátano. Para preparar el exfoliante, primero tienes que pisar el plátano hasta hacerlo puré. Después añadir 4 cucharadas de azúcar. Mezclar bien sin que te quede una consistencia demasiado aguada. Si esto ocurriera, añade más azúcar. Aplica la piel del rostro o del cuerpo después de hacer una limpieza con agua templada y enjuaga en la ducha. Exfoliante casero de café. El café tiene muchas propiedades y se usa de manera tópica. Puede ser un elemento ideal para combatir la celulitis, por ejemplo, o bien para exfoliar nuestro cuerpo de las células muertas y la suciedad que vamos acumulando a lo largo del día por la transpiración, el smog, el polvo, etc. Usa cualquier crema que tengas en casa para mezclar el pozo de café y aplica en el rostro o cuerpo haciendo movimientos circulares. También puedes exfoliar tu cuerpo mientras te bañas con el café usado, directamente. No olvides luego humectar bien la zona. Exfoliante de avena y leche o yogur. Puedes aprovechar que los copos de avena tienen propiedades exfoliantes y usarlo para lucir una piel radiante suave y joven. Mezcla media taza de avena molida, leche, hasta conseguir una pasta algo consistente que no te quede líquida. Para mejorar el efecto, añade una cucharada de azúcar. Aplica en el sitio que desees mediante masajes circulares. Después, lava con agua tibia y humecta con alguna crema hidratante. Exfoliante de miel con linaza. Ya teníamos el azúcar, el café y la avena en el racking de los mejores exfoliantes naturales, pero nos faltaba la miel. Mezcla una taza de miel, medio vaso de agua tibia y 25 gramos de linaza en polvo. Obtendrás una pasta consistente. Colócala en la nevera algunas horas y luego frota la piel con esta mascarilla, haciendo movimientos circulares. Algunas personas la emplean en los codos y las rodillas.